Esa llavecita vale $6,000. Estamos comprando llaves aquí en el Paz, debajo del viaducto del río, desde el metro, que lleva a San Javier. Es esta zona del hueco. A $3,000 y a $2,000. Algunos nuevos, otros que son lijados, pero herramientas, mirela. ¿Qué hay de todo? Hay metro, hombres solos, destornilladores, pinzas, pinzitas, candados, candaditos. ¿Cómo es esta? Dos. Es que estamos comprando herramientas para la moto, que no tienen. Hay que comprar varias. De muchos tamaños. Exacto. Más chiquitas o más grandes. Ustedes le consiguen codos, cerruchos, martillos, espátulas, todo lo que usted quiera para un kit de herramientas propio y personalizado. Está que igual. Hay unas pares y otras sin pares. Y si usted te coge la par, a veces necesita la impar. A veces tiene la impar y le queda un poquito de desmesada, entonces raspa el tornillo. Entonces no sé. Y no sabemos qué número es el tornillo o la llanta. ¿Cómo es esta? Esa llavecita se la dejó el 6 pesos. Pero ahí también es una rebaja total, sí. Porque falta... Sí tiene... De... De estrellas, ¿no? De estrella. Sí, hay unos chiquitos, sí. Ah, pues compremos. Es que tienen la... Es que es muy grande. La punta imantada son buenos. ¿Y cuál es? Ese azulito. Este. Ajá. Ese es de punta imantada, ¿cierto? Sí. De punta imantada. Súper bueno. Listo. Esta es la compra. Dálos después. Vamos. ¿Qué es? Té chamén. ¿Qué es? Falta unos alicates. ¿Una alicates? Mira, a ver. Gracias por ver el video.